antes de comenzar el vídeo quisiera anunciarles un mega sorteo navideño junto a mi amigo cross blogs cross blogs cuáles serán los premios los premios serán dos iphone 13 y dos playstation 5 lo único que tienes que hacer para participar es estar suscrito a este canal ya mi canal cross blogs y también comentar en todos los vídeos yo participo el mega sorteo será el 31 de diciembre en una transmisión en vivo y en directo en nuestro canal no olviden que mientras más like y comentarios escriban en todos nuestros vídeos tendrán más chance de ganar les deseamos mucha suerte a todos elmo es una marioneta del programa de televisión plaza sésamo es un pequeño títere de color rojo y muy peludo su papel en la serie era de presentar actos educativos junto a sus demás compañeros actualmente es un asesino muy peligroso que le gusta perseguir niños este criminal se escapó de prisión en el año 1995 y desde entonces nunca más fue visto y además se cambió al nombre de elmo.exe recientemente este personaje se está volviendo muy popular tras aparecer en varios videojuegos además en los últimos años tras ocurrir la pandemia muchos usuarios de internet afirman que fueron víctimas de ataques de este malvado personaje es por eso que hoy veremos 6 elmo.exe captados en cámara en la vida real número 6 este vídeo ha estado circulando por todas las redes hasta llegó a ser publicado en algunos noticieros locales esta persona afirma que pudo capturar al mismísimo elmo en el vídeo se aprecia que elmo está dentro de una jaula pues tal parece es muy peligroso muchas personas tras ver el vídeo afirman que podría ser falso pero además otras están seguros de que elmo sí existe y podría ser real luego de algunos días este sujeto volvió a publicar otro vídeo donde afirmaba que elmo pudo lograr escapar de la jaula y tal parece se encuentra suelto por las calles asustando a muchas personas número 5 en horas de la madrugada una persona de mediana edad se encontraba dentro de su casa descansando y viendo la televisión cuando empezó a escuchar ruidos extraños que provenían del exterior de su casa al mirar por la ventana pudo ver en la oscuridad que alguien se encontraba cerca de su invernadero él pensó que se trataba tal vez de algún ladrón así que decidió salir a enfrentar a este tipo pero al acercarse quedó muy asustado con la verdadera apariencia y tuvo que ocultarse detrás de una carretilla que se trataba en el mundo yo yo he's got a weapon get down get down he's got a weapon crap guys i didn't think he has weapons yo he has a weapon wait he doesn't you ready? go now go now supr- no 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 número 4 en este vídeo tenemos a dos amigos dentro de un automóvil el cual parece están estacionados cerca de una tienda Mientras platicaban, uno de ellos se percata de la presencia de algo o alguien que se encontraba a lo lejos Observándolos muy sospechosamente A ellos les parece muy raro, así que sacan su teléfono celular para grabar este acontecimiento Luego de algunos segundos, se distingue que se trataría de Elmo El cual muy furioso, se acerca hacia el automóvil a atacar a estas dos personas ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que se trate de Elmo.exe o tal vez una persona disfrazada? Número 3 Este video fue compartido por un usuario de YouTube, llamado Guayito El cual dice, se encontraba en casa con varios amigos hasta altas horas de la madrugada jugando con la Play Cuando uno de ellos decide retirarse, él lo acompaña hasta su automóvil Pero en ese instante, su amigo pierde la llave en el césped y se ponen a buscarlo en la oscuridad Mientras hacían eso, no se percatan de la presencia de un ser, el cual vestía de rojo Y se encontraban parado fuera de su casa Pero cuando decide regresar por una linterna, la puerta se encontraba cerrada Y al observar por la ventana, se llevarían tremendo susto, pues tal parece pudieron captar a Elmo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, mira Es Elmo Es Elmo.exe Número 2 En un pequeño pueblo de Estados Unidos, en los últimos meses, se presentaron muchas denuncias de ataques hacia niños Así que cansados de estos eventos, un padre de familia decidió comprar un dron para poder vigilar a sus hijos Una mañana, cuando sus dos menores hijos salieron a montar bicicleta Él decidió encender y volar su dron para poder vigilarlos mientras él se encontraba en su auto Luego de media hora cerca de una tienda, pudo presenciar como sus menores hijos salían corriendo muy asustados Cuando de pronto, pudo captar a Elmo, el cual parece darse cuenta que lo estaban grabando y decide escapar Número 1 Una pareja que en horas de la noche habían salido a correr, se encontraban regresando luego de una larga rutina muy cansados Cuando de pronto, empezaron a escuchar ruidos extraños, así que se detuvieron a investigar Pero luego empezaron a correr muy asustados, pues tal parece se toparon con alguna cosa pequeña que se ocultaba entre los arbustos Luego de haber llegado a su habitación, ellos seguían sintiendo mucho temor, pues no creían lo que habían visto Luego de ver todos estos videos, deja tus comentarios si crees o no en la existencia de Elmo Nos vemos en el siguiente video